Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo videito del canal, yo soy Yelena Cubanita para los que todavía no me conocen y si tú no te has suscrito, ¿qué esperas hacer? ¿qué tú estás esperando? Poncho por ahí abajo un botoncito que dice suscribirse y ya estará formando parte de esta familia de soñadores Hoy venimos con un nuevo videito de reacción, este videito de reacción se lo voy a dedicar especialmente a este lugar maravilloso de República Dominicana, un lugar que me impactó muchísimo principalmente por la belleza y la naturaleza de este lugar porque aquí como ustedes conocerán ya de otros videos soy muy amante a la naturaleza, a todo lo que tiene que ver con la naturaleza, esto hermoso de la ecología y todas estas cosas que me encantan de la flora y fauna terrestre y bueno pues este lugar lo amerí Y bueno pasa que realmente yo nunca había reaccionado a este youtuber dominicano y me impactaron mucho sus videos aparte de eso me gustó muchísimo un video en el que él por supuesto da la bienvenida a los youtubers cubanos y los acoge como si fueran realmente como si fuéramos realmente dominicanos igual y nos invita a que reaccionemos a sus videos que tenemos vía libre para reaccionar a sus videos y yo adoré este video precisamente y les cuento que nunca había reaccionado a él eso sí nunca lo había, no porque no lo hubiera buscado, o sea no porque no lo hubiera visto porque me sale mucho en esto de lo que es el YouTube cuando uno lo abre te salen muchos videos de lo que es el contenido relacionado que tú buscas y pues él me salió con este video maravilloso pero yo me puse a buscar videos y videos y videos y este en específico habla sobre el Jarabacoa una villa en Jarabacoa y me encanta muchísimo Jarabacoa porque ya les explicaba que es un lugar donde puedes escapar, escapar, es como una escapada y una aventura y cada viaje de este youtuber es como una nueva aventura más, igual que lo dice su agencia de viajes pues entonces chicos, pues nada, vamos a reaccionar a este video y espero que les guste recuerda dejar tu like y suscribirte y si eres nuevo por aquí, pues nada, te invito a que veas mi reacción a ver si te gusta vamos comenzando vamos wow, que lindo uno de mis lugares favoritos realmente de la tierra miren como se divierten las personas y bueno, él con su desayuno bien tempranito ¿qué tal amigos William Ramos por aquí? el día de hoy les tengo una sorpresa, atención porque estamos en Jarabacoa así nos recibe esta casa, fíjense la entrada, desde un inicio ya uno dice wow o sea, es imponente, vamos a proceder a abrir esta puerta y aquí es que comienza la magia empezamos por aquí con una chimenea, me informan que esto es un regalo que nos tienen a nosotros con café de aquí de Jarabacoa, muy bueno por cierto bueno, me da la impresión realmente que como que ya lo estaban esperando, esto es algo muy bonito este recibimiento en las villas de los diferentes lugares a los que uno visite como viajero, se siente halagado de que los reciban así de esta forma realmente yo nunca he visitado un lugar así de bonito, un lugar así de lujoso aquí en Cuba estuve visitando un hotel en lo que fue el oriente de Cuba el hotel de Brisa Escobarubia, si quieres buscarlo por Google o si no yo te dejo aquí un mapita con el Brisa Escobarubia donde está este hotel y bueno, yo estuve visitando este hotel de Cuba, es el único hotel que conozco realmente porque nunca he visitado ninguno uno como cubano tiene esa privatización, o sea, de no poder visitar muchos lugares por el costo tan caro de lo que son estos lugares pero bueno, aquí él nos está enseñando el recibimiento que tuvo en este lugar yo hace unos días estuve mirando una de las cuentas de Instagram que yo sigo mucho y que soy muy fanática de él y su nombre es Yuri el Cómico, es un influencer de lo que es el oriente de Cuba y bueno, ahora se ha vuelto bastante famoso si quieres buscarlo en Instagram también te invito a que lo busques y él pues estuvo siendo bien recibido en un hotel de lo que fue el Holguín que fue el oriente de Cuba, bien, muy bien recibido pero bueno, ya es un influencer, no es lo mismo que una persona normal dicen que las personas normales no como que no son muy bien recibidas pero bueno, son recibidas normalmente, normalmente como una persona normal vamos a seguir viendo continuando por esta parte, yo siempre digo que lo que siempre me mata son las vistas si hablamos de vistas y estamos en Jarabacoa pues eso es lo primero que hay que mencionar fíjense que tengo una pequeña sala en que comedor más bonito una pequeña sala, o sea, él dice aquí está el living room con esta pantalla que está conectada a internet todo conectado a internet yo por aquí esto que nos pone inclusive la temperatura aquí se puede controlar algunas cosas de la casa a ver, a ver, a ver, a ver, no ay, si me mataste ya porque el problema es que aquí en Cuba nosotros no tenemos ni siquiera a ver mi gente hay gentes que tienen la posibilidad como ya yo les conté en videos anteriores te voy a dejar por aquí arriba la apertura directa a este video aquí en Cuba donde yo les he explicado no hay Netflix no hay ninguna conexión con ningún texto de cable en Cuba todo el mundo dice lo mismo pero bueno, aquí en el pueblo donde yo vivo siempre hay la posibilidad de tú poder conectarte con este cable y muchas personas dicen que es ilegal este cable yo considero que todos los cubanos deberían tener acceso entonces tú vas a un hotel de Cuba y vas a tener acceso a todo esto pero solamente en el hotel no vas a tenerlo en tu casa en tu casa propia no puedes tenerlo pero si tú quieres tenerlo y todo el mundo no lo puede tener tienes que pagar bastante caro o sea, que no es posible entonces, ¿qué hacemos los cubanitos? aquí grabamos en una memoria USB de 16 GB por lo menos las mías son de 16 GB y en esa memoria de 16 GB yo grabo ahí las películas, las novelas ya después que las han retransmitido que las han dado por eso muchos de ustedes uno de mis suscriptores de España me preguntó ¿por qué yo no veía los partidos del Barcelona? porque soy muy fanática del Barcelona y yo le decía que no los podía ver porque yo no podía gastar el internet mío de datos móviles para poder ver lo o sea lo que es los partidos porque si no me consumiría mucho y me preguntaba que por qué no lo veía conectar con el cable y yo le decía que era imposible que en Cuba y no me creen hay que lindo miren que belleza ay Dios mío para que tengan una idea cómo se ve desde este lugar donde estoy ahora no miren qué precioso ay miren qué bello los pinos los adoro este esta bitácora de campo es increíble creo que uno de los lugares en los que yo pudiera ir a a desconectar completamente del mundo y es un lugar maravilloso también para estar en familia estoy diciendo que es la habitación principal miren qué delicia wow qué hermosa usted despertando aquí con esta tacita un cafecito madre mía y lo que les menciono es que nunca se puede quedar en la vista señal si usted despierta y tener esto aquí al frente bueno quiero que todos me dejen por ahí en los comentarios porque he visto muchos youtubers que han recibido por medio de paquetería cafés dominicanos yo quisiera que ustedes me comentaran por aquí abajito cuál es el café dominicano que tú realmente me recomendarías para yo tomar que fuera bueno a ver yo realmente como estoy embarazada no puedo tomar lo que es cafeína pero uno siempre se da su trajito de café burlando alguna que otra indicación médica pero bueno me gustaría que me recomendaran un café en específico dominicano porque ya les digo estoy conociendo la patria dominicana a medida que voy avanzando en los videos reacciones y bueno ustedes me van a disculpar hay muchas cosas que son muy nuevas para mí entonces bueno vamos a ir conociendo las alpacitos y ustedes me van a ayudar la maravilla y una máquina de café poner sus vinos aquí a enfriar para que tengan la temperatura correcta encontramos con otra habitación también preciosa empezamos ahí los huevos de sábana preciosa también su vista por ahí con sus pomitos de agua ay esto me encanta miren que bonito como para nuevamente otra habitación con una cava doble precioso todo esto son aire acondicionado pero siéndole sincero con el frío que hace Jarabacoa no sé si se llega fíjense como se ve desde aquí esta habitación doble igual que la otra otra habitación doble ¿no? bueno chicos esta habitación así esta hamaca así o sea ellos le dicen hamaca o no sé cómo le digan en tu país aquí se le dice hamaca se le dice de otras formas también pero esto me recuerda muchísimo a la finca de mi mamá donde hay todo este tipo de cositas me da un poquito de yo quiero llorar porque los extraño muchísimo y es una forma en la que recordé a mi familia muchísimas gracias William por recordarme un poco a la familia aunque sea en un videito en una pequeña hamaca gracias vamos a seguir viendo aquí está el jacuzzi mírenla el jacuzzi ay que cosa más rica pero saben lo que más me gusta de este lugar como ese ambiente eso construcciones en madera creo que son las construcciones más bellísimas del mundo pero a la vez me duele porque saben cuántos árboles cortaron para hacer estas construcciones uno también sufre esas cosas pero bueno miren la amplitud de esta villa creo que es una amplitud bastante grande miren de noche cómo se ve no 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 ahora sí miren los niños disfrutando con Luis Guerra y bueno también tengo que decirles que lo que es el ambiente de chimenea me encanta muchísimo porque es un ambiente tranquilo soy de las que de las lectoras aficionadas así que si tú tienes algún libro que me quieras recomendar pues yo estoy abierta que tú me recomiendes cualquier libro realmente estoy leyendo bastante en este tiempo ahora de lo que es embarazo a veces me quedo dormida con un libro pero bueno eso es normal pero me gusta mucho el ambiente de chimenea porque sueño con algún día poder tener mi propia casa con chimenea y poder sentarme y leer un libro tranquila y escuchar aventuras desde desde mi interior y eso es algo que me gusta muchísimo así que si tú tienes algún libro que me quieras recomendar que yo pueda leer con el que pueda disfrutar un poco este tiempo ahora de embarazo así que me lo dejas por el video abajito en los comentarios o me escribes a mi Instagram que también te lo voy a dejar aquí en la cajita de descripción de este video vamos a seguir viendo también está aquí pero que este niño está que no tiene nadie llegó la doctora caramba se puso de una vez su amarillo y su cuestión y usted llegó directo de su hospital con la ropa del centro médico que hace bastante pierda como debe mi cigarro también trajo ese ya puse climatizado allá abajo o sea que puede ser interesante también bueno yo no sé pero lo que la chava aquí se va no sufro que todo esto incluido con el alojamiento tiene acceso a este barbecue aparte que me parece una genialidad muy bonita y hasta un asiento tiene ahí por si se quiere sentar el chef aquí estamos haciendo unos chorizos argentinos con una longanisita ay no bueno William ahora sí realmente me voy a poner bravo contigo porque te lo mereces no me hagas sufrir más yo creo que no voy a poder reaccionar a más ningún video tuyo porque me voy a morir de las ganas de comer asado miren chicos esto es algo que me encanta muchísimo mis amores mis señores preciosos porque los asados es la comida una de mis comidas favoritas o sea una de mis cosas favoritas realmente todo lo que tiene que ver con grasa lo he tenido que disminuir también o sea todo lo he tenido que disminuir en esta vida pero bueno es algo que adoro muchísimo pero principalmente ese asado en familia compartiendo con el calor del hogar creo que es algo bastante bonito aquí está la información también parece bueno pero que hay atendido este frío se mete a esto no se avocan entonces esto cuando usted quiere llamar si hay gente en la oficina que quiere llamar que ya la comida está lista si se toca si se toca la campana si porque hay una persona que está ahí específicamente como para atenderte también como para brindarte todos los servicios para como para todo esto ¿no? desayunito en la cama leyendo un libro miren esto es algo que envidio pero al 100% un poco de yoga creo que son momentos muy lindos en familia bueno miren la mesa las decoraciones creo que el cuidado de la decoración en esta villa es algo que me impacta mucho bueno no voy a mirar el café no bueno ustedes se imaginan mi niña ay Sofía Sofía se vuelve loca mi madre es doña sí porque yo siempre soy la fotógrafa así que hay que sacarle su fotito a la doña y con su paisaje allá atrás te vemos siempre la fotógrafa se llama un hombre fit en traga en la mañana uy que bien ese tigre es un paquete de vano ese tigre está fuerte interesante que sentía tan señores que aquí tenemos para todos los después levantadas en la tigre y luego levantadas en la tigre miren que cómodo me siento eso un relax como que sí como que sí como que sí tú quieres tú quieres la gringa con tu papá pero entonces ¿cómo es? tú vamos a comer entonces bueno y si eres igual que yo que te quedaste con todas esas ganas de seguir disfrutando de la aventura en Jarabacoa pues ve la segunda parte de este mismo youtuber vamos a estar reaccionando a la segunda parte de este video para que tú veas ese lugar de aventuras realmente él nos estaba mostrando en este video lo que fue el lugar en la casa donde puede cómo puedes reservar en esta vía todas las facilidades que te dan las maravillosas ofertas que recibes y todo este lugar así maravilloso con jacuzzi y todo esto para la familia y bueno es un lugar muy bonito pero vamos a estar también explorando lo que es el alrededor o sea lo que es el lugar de Aragón vamos a estarlo viendo en otro video así que si te quedaste con las ganas te invito a que esperes el próximo video y la parte 2 de este video los quiero muchísimo espero que les haya encantado este videazo reacción realmente estaba un poco perdida yo siempre me pierdo pero no se preocupen que ya comenzamos con el contenido vamos a estar grabando en lo que es este escenario disculpen a veces si la calidad del video se ofoca un poco porque realmente lo único que tengo enfrente es una pequeña lámpara Lex que es lo único que tengo y bueno espero que me disculpen por esa parte pero bueno vamos a tratar de siempre llevarles el maravilloso contenido que es el que no quiero que se pierda nunca muchísimas gracias a todos por estar aquí los invito a que se suscríbanse todavía no te has suscrito al canal que le des like a este video y que lo compartas y que por supuesto no te pierdas la segunda parte no te pierdas no te pierdas no te pierdas no te pierdas Gracias por ver el video.